¿Sabíais que el botón no me gusta de YouTube no sirve para decir que un vídeo no te gusta? Si no lo sabíais, quedados a ver este vídeo. Os vais a sorprender. El no me gusta se inventó con un propósito de regular la comunidad de YouTube. Entonces os voy a explicar qué es lo que realmente hace este botón, porque tiene un funcionamiento interno mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Sabéis que podéis denunciar un vídeo, os infringer a copyright y cosas así. Pues resulta que el botón no me gusta, igual que el me gusta, tiene un comportamiento interno que ayuda a que un canal vaya bien o vaya mal, para que lo entendáis. Cuando estáis dando no me gusta, el significado real que quiere dar YouTube a ese botón es que el contenido de alguna forma os resulta ofensivo, insultante, hiriente, inadecuado. No que el vídeo no os guste. Por ejemplo, os voy a dar varios ejemplos para que lo entendáis. Si resulta que veis un vídeo donde se están burlando de gente, con comportamientos racistas, con un contenido que puede herir la sensibilidad porque es un poco violento, gore, cosas por el estilo. Cuando, por ejemplo, veis un título que engaña, que parece que va a ser una cosa y luego el contenido no tiene nada que ver. Cosas así. Cosas que tú esperas ver un contenido útil, que te vaya bien, y resulta que no tiene nada que ver, o es muy molesto, y quieres de alguna forma penalizarlo. No es un contenido denunciable, porque hay libertad para subir este tipo de cosas, pero no es adecuado para todo el mundo. Vais cogiendo la idea, más o menos. Entonces, cuando le dais no me gusta, no estáis diciendo este vídeo no me gusta. Estáis diciendo este vídeo resulta ofensivo y no quiero que nadie más lo vea. Cuando dais a me gusta, estáis diciendo lo contrario. Estáis diciendo este vídeo me ha resultado útil, me ha gustado, y quiero que más gente lo vea, que sea más accesible para más personas. Entonces, lo que hacéis es, si dais me gusta, ayudáis a que el vídeo sea más visible en la página de YouTube. Y si le dais no me gusta, ayudáis a que el vídeo sea menos visible en la página de YouTube. Lo cual ya es bastante complicado de por sí, porque ahora mismo YouTube está organizado para que lo más fácil de ver sea lo que tiene más visitas, más suscriptores, y vais a ver siempre las mismas personas en la página de inicio de YouTube, cosa que antes no era así. El caso es que si dais me gusta, ayudáis a subir un poco peldaños, y si dais no me gusta, ayudáis, pues básicamente ayudáis a hundir el canal. ¿Vale? Entonces, si resulta que veis un vídeo que no os gusta, que no os gusta de verdad, ¿por qué? La persona que lo explica, lo explica mal, porque la persona que sale no entiende mucho del tema, porque es rubia y os gustan morenas, porque resulta que no os interesa ese tema, os interesan más otros temas de los que habla esa persona, porque se ve mal, porque está mal peinada, porque está enseñando un conjunto de ropa que nos gusta, ese tipo de cosas. No tenéis que dar no me gusta, no tenéis que dar no me gusta, tenéis que comentar. Eso es lo que va a ser útil, porque si tú a la persona le dices, oye, no me gusta el tema de que estás hablando, oye, no me gusta el conjunto que estás enseñando, oye, no me gusta lo que has comprado, oye, no me gusta cómo me has peinado, le estáis ayudando a mejorar, o en caso de que ella sea así, esa persona sea así, le gusta hacer las cosas así, pues dirá, vale, ok, pero yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Necesitamos feedback, necesitamos saber si las cosas os gustan o no, pero no con el botoncito, el botoncito no nos vale de nada, de nada. Que veis el vídeo y resulta que nos gusta, pero no tenéis ganas de comentar, porque no os apetece, porque no queréis decir que va mal peinado, o que las preferís rubias cuando es morena, pues no hagáis nada, no hagáis nada. Ni le deis un me gusta, ni comentéis, ni nada. Lo mejor que podéis hacer es iros sin más. Entonces, vale, no habrá feedback, pero como es algo que no viene al caso, pues simplemente lo dejamos pasar de largo y os vais a ver un vídeo que salga una rubia en vez de una morena. ¿Vale? Esto es un ejemplo así un poco extremo, por decirlo de alguna forma, pero hay gente que hace esas cosas, que da no me gusta, cuando lo que sale no les acaba de agradar y tal, y lo que está haciendo es decir, este vídeo es altamente hiriente y ofensivo y vamos a hacer que nadie más pueda verlo. Eso es lo que estáis haciendo cuando dais no me gusta, cuando un vídeo no os gusta. Es súper tonto, y esto no debería estar explicándolo yo, debería estar explicándolo el señor YouTube, pero supongo que el señor YouTube está muy ocupado ganando pasta y pues lo tenemos que explicar nosotros. El caso es ese, que si queréis ayudar a que un canal crezca, darle me gusta, darle favoritos, compartirlo en las redes sociales, y eso ayudará a crecer. Y si queréis que un canal se hunda, darle no me gusta, y tarde o temprano lo conseguiréis. Y es todo así. Es mucho más bestia de lo que parece a simple vista. Entonces yo creo que hay dos soluciones. O le cambiamos el nombre al botón y le decimos el nombre este de me ofende mucho y no quiero que nadie lo vea, y que se apañe YouTube para ponerlo en el botón, el texto, que lo encuadre, o dejamos de que sea anónimo, porque si dejas de ser anónimo, tú puedes ir al canal y decirle ¿qué te ha hecho sentir mal de mi vídeo explicando sobre los gatos? explicando cosas sobre gatos, por ejemplo. Y que te diga ah, es que yo les tengo alergia a los gatos y por eso te da no me gusta. Corre. Ve a deshacer lo que has hecho. Anda. Pero claro, si es anónimo, no puedes saber quién lo ha hecho ni nada. Y la otra opción es quitarlo, pero no creo que lo quite, porque ayuda a regularlo comunidad cuando un vídeo no es adecuado. Entonces, creo que la mejor opción es que aprendáis a usarlo con responsabilidad. Y ya os digo, yo lo veo bastante a menudo que vídeos, bueno, muchísimo, cada día pasa. Vídeos que no son chungos, porque para darle no me gusta tienen que ser chungos, chungos, vídeos chungos. Vídeos que no lo son, con no me gusta. Yo cada vez que lo veo es otro que está usando el puñetero botón mal. De verdad, se me va a quedar la frente lisa, no voy a tener que comprarme ni antiarrugas. Es que prefiero comprarme la antiarrugas, de verdad, no uséis mal el botón, porque hace mucho daño, más de lo que parece. Y nada, simplemente era eso. Yo espero que os haya gustado, que os haya sido útil la información. Creo que todo el mundo debería saberlo, todo el mundo los que estamos en YouTube. Y nada, ya sabéis lo que hay que hacer, si os ha gustado el vídeo y queréis que más gente lo vea, darle a me gusta, darle a favoritos, compartirlo en redes sociales, y ayudaréis a expandirlo, a que el vídeo tenga éxito y más gente sepa lo que significa el no me gusta. Y si os parece que el vídeo es súper ofensivo, que os he herido, que os he insultado y que es un contenido inadecuado, dadme no me gusta. Ya sabéis cómo funciona, no hace falta que os lo voy a explicar. Y nada, ya nos veremos en otro vídeo. Un besito. Bye, bye.